¡Muy buenas tardes, familia! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira cómo vengo! ¡Olé ahí! ¡Delantad de cartas de ajuste! ¡Regalo de mi compañero, de todos los compañeros de Comete lo que han dicho! Vamos a regalarle a Enrique un pedazo de lantá para celebrar un programa muy especial porque vamos a preparar un salmorejo blanquiverde. Sí, sí, como la bandera de Andalucía, los colores de nuestra bandera hoy en nuestro plato para disfrutar de un ingrediente maravilloso conocido por todos como es el pan artesano que nos viene de Torre Perojil en la provincia de Jaén. ¡Uy, qué guapo estoy! El pan es sin duda uno de los productos básicos cuyo precio fluctúa y afecta notablemente a la economía familiar. Hoy hemos venido a Torre Perojil, en la provincia de Jaén, para conocer una sociedad cooperativa de consumo donde gracias al apoyo de las familias del municipio llevan casi 40 años elaborando pan de alta calidad a precios muy populares. Soy Juan Francisco López Fernández, gerente de la cooperativa. La cooperativa nace en 1976, cuya actividad es la producción de las distintas variedades de pan. En el principio solo se producían dos tipos de piezas de pan. Como he hecho anecdótico, antiguamente las mujeres mayores traían sus propios dulces caseros para que los hornos de aquí de la cooperativa los cogieran. En la actualidad, dicha tradición se mantiene. Hoy en día, esta cooperativa cuenta con más de 1.200 socios, vecinos del municipio que valoran la calidad del pan y el trabajo de estos panaderos que desde la madrugada se afanan en amasar y cocer sus especialidades. Soy bienvenido a Aranda, jefe de producción de la empresa. El primero realizamos el amasado, troceo de piezas y después pasamos al reposo en su respectiva cámara de fermentación. Con lo que tiene tanta aceptación es porque tenemos una masa semidura con agua fría, le da una textura. Tiene bastante aceptación dentro de la localidad y localidades limitro. Agua, harina, levadura y sal son los ingredientes de una fórmula que gracias al saber hacer de nuestros expertos panaderos se convierte en ese pan crujiente con cuerpo y con sabor que todos apreciamos. El pan fundamental en nuestra gastronomía y en nuestra alimentación que muchas veces decimos hay que comer menos pan. No, de hecho la Organización Mundial de la Salud dice que comemos mucho menos pan del que debemos de comer. Por lo tanto nosotros aquí en Cometelo defendemos el pan y a los buenos panaderos que tiene esta tierra. Vemos ingredientes y empezamos. Para nuestra crema fría necesitamos pan, albahaca fresca, almendras y ajo. Y para el salpicón de pollo, aguacate, tomate, cebolleta, pimiento rojo, un poco de maíz, pechuga de pollo y laurel. Y vamos a empezar familia, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer, mirad, es preparar el inicio, no entero, el inicio de nuestro salpicón de pollo. Que evidentemente necesitamos pollo, vamos a usar pechuga de pollo, pero también podemos hacerlo si en casa. Imaginaros que tenéis un pollo asado, lo típico que os sobra un poquito de pollo asado, o incluso pollo frito, sobra pollo frito. Pues lo desmenuzáis y con esos restos de pollo también podéis hacer un salpicón de pollo. Importante que no se tire nada, que la basura pase hambre. Y de hecho, una de las recetas básicas de nuestra gastronomía, como es el salmorejo, se utiliza pan del día anterior, porque es que no se puede tirar nada. El pan, yo me acuerdo de mi abuela de pequeño que cogía y decía, abuela, acá ha sobrado el piquillo del pan, ¿qué hago? Lo tiras, me decía, dale un beso y lo tiras. Había que besarlo para tirarlo. Era como, sí, sí, hay muchas costumbres en torno al pan. Incluso el pan, cuando te lo pedían en la mesa, hay supersticiones que dicen que no se puede pasar de mano a mano, sino que tú lo pones en la mesa, lo dejas y el otro ya lo coge de la mesa. Porque el pan, al fin y al cabo, era como el pan de mi casa, era como el bien que había para salir adelante y sobrevivir. Y entonces yo no te lo doy a ti. Tú si quieres lo coge de aquí, pero yo no te lo doy. Las cosas, las cosas de la vida. Vámonos, que damos capotazos y empezamos. Oye, muchísimas gracias compañeros por este delantal. Me han dicho, me han dicho, que si a la gente le gusta que estáis, que por internet lo podéis encontrar. Que si lo buscáis lo encontráis. Ellos lo han encontrado, ¿lo habéis encontrado por internet o no? ¿Cómo dos? Ah, vale. ¡Olé! Pues muchas gracias. Oye, estoy muy feliz con mi delantal. Bueno, oye, que me pongo, que me pongo yo, es que me hace mucha ilusión los regalos. Bueno, mirad, el pollo lo podéis hacer al horno, lo podéis hacer sofrito en una sartén a la plancha, pero yo mi recomendación es tal cual, ¿eh? Dos pechuguitas de pollo, cacerola, cacerola. Vamos a cubrir con agua. Partimos de cero, ¿eh? No hace falta ni que el agua esté hirviendo. Partimos de cero. Cubrimos con agua, agüita buena. Ahí está. Lo vamos a poner al fuego. Le doy temperatura. No hace falta que hierva fuego fuerte. Al principio le doy alegría para que comience a hervir rápido, pero una vez que comience a hervir, le bajo temperatura media y listo. Le pongo una hoja de laurel. Le ponemos aceite de oliva, que le voy a poner un chorrito, que le va a ir bien. Ahí, virgen extra bueno. Y le pongo un pelín de sal. Pero un poquito, ¿eh? Le pongo un poquito solo para que no nos quede muy sosa. Y digo un poquito porque después, cuando hagamos el salpicón, lo probamos y ahí ya sí podemos rectificar. Ponemos un poco más de sal, menos de sal, como queráis. Bueno, pues ya tenemos marchada la primera parte que os decía de nuestra o de nuestro salpicón de pollo que estamos haciendo. Igual que lo hacemos de pollo, lo podéis hacer, si queréis, perfectamente de pavo. También queda muy rico. O de carne de cerdo, ¿por qué no? También queda muy rico. Vámonos. O de pescado. El pescado frito, que rico, un pescadito frito. Por ejemplo, freímos hace días, freímos boquerones, lo que queráis y os sobra pescadito frito. Eso lo desmenuzáis y eso hacemos un salpicón que para estos días de verano eso es una locura. Vamos, eso está riquísimo. Mirad, tengo miga de pan. Si queréis que os quede muy blanco el ajo blanco o el salmorejo blanco que vamos a preparar, lo que tenéis que hacer es poner poca corteza. Si os da igual, porque el aspecto físico o visual tampoco os importa tanto y lo que queréis sabor, le podéis poner incluso con la corteza, no pasa nada. Yo lo voy a buscar que sea muy blanco. Mirad, esta receta podemos hacer como sopa fría blanca. Podemos poner, si queréis, un ajo blanco, podemos poner una mazamorra. La mazamorra es un poco el origen del salmorejo. La mazamorra viene de la época de los romanos y prácticamente lo que era una emulsión de pan, aceite, un poquito de ajo y vinagre. En algunos casos se le ponía sal y eso lo tomaban las legiones romanas. Claro, alimentos que eran fáciles de transportar o fáciles de preparar. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos, claro, el salmorejo ya, esos son los árabes. ¡No! Porque el tomate vino de América y hasta que no vino el tomate, pues eso no era posible. Y entonces hay quien cuenta que por eso en los días de verano o los días de calor, cuando había tomate disponible, se hacía gazpacho y se hacía salmorejo. Cuando llegaba el invierno, que no había tomate, los almendros florecían, salía la almendra al fin y al cabo, pues entonces es cuando se hacía el ajo blanco. Ahí se iba cambiando, salmorejo, gazpacho y ajo blanco. Bueno, mirad, miga, aproximadamente como unos 400-500 gramos de miga de pan. Esto lo dejamos y podemos hacer migas. O podemos algo que antes se hacía mucho en la casa y ahora no se hace, ¿qué? Picar el pan, rallarlo, pan rallado, meterlo en la picadora, eso era muy normal. Bueno, ya tenemos la miga. Una vez que tengo la miga, mirad, la humedezco con un poquito de agua. La humedezco aquí y nos venimos, entonces con la propia mano la voy humedeciendo y esto nos va a facilitar mucho las labores de triturado. Le pongo aquí, pero un poquito solo, porque después le voy a añadir más agua por encima, o sea que no pasa nada. Aquí ya la tenemos, añadimos miga en una cacerola. Mirad, yo le pongo una cacerola porque me gusta triturar tranquilo, triturar cómodo, no teniendo miedo que se escape por el lado, cuidado que se sale, no. Entonces yo siempre que hago cualquier sopa fría, recipiente para triturar cómodo. Le pongo el pan, le voy a poner un diente de ajo, le ponemos las almendras, le vamos a poner medio vaso de virgen extra y también le pondremos también agua, también le pondremos también, ¿no? Que yo también, 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 también. Bueno, pues como os decía, le ponemos medio vaso de virgen extra, pero insisto, de verdad, buscar el mejor, buscar virgen extra, os lo estepa. Que además en la botella leeréis extracción en frío, eso significa que todos los procesos utilizados para la extracción del aceite se producen por debajo de 27 grados centígrados. Así se garantiza todas las propiedades de salud y también de sabor. Y es que la tecnología fundamental para que el estepa sea un virgen extra verdaderamente extraordinario. Pues echamos medio vaso de virgen extra, voy a bajar el fuego, si veis ya está hirviendo enérgicamente, bajo el fuego. Medio de las pechugas de pollo, ahora le vamos a quitar espuma, pongo un vaso de agua. Es ingrediente sencillo, pan, ajo, almendra, virgen extra, agua. Le voy a poner unas dos cucharadas aproximadamente soperas de vinagre. Si os gusta más fuertecito, el vinagre es algo que se lo podemos echar al final, le echáis un poquito más de vinagre y no pasa nada. Igual que con la sal, preferible quedarnos un poquito cortos a que nos pasemos. Y le echo sal. No le pongo pimienta, ¿eh? A ver, un momentito, porque esto limpio tabla, la tengo llena de pan. Y aquí lo único que nos falta es una palabra que me encanta en la cocina. Y me encanta en la cocina porque es una palabra que siempre, desde que era pequeño, la he visto en la cocina de mis familias, de mis padres, de mis abuelos, de mis tíos, de mis primos, hasta de mis hijos. Pero es verdad, a mis hijos les enseño una palabra fundamental que yo he mamado desde chiquitito en la cocina, que se llama paciencia. Y la paciencia en la cocina hace que obtengamos unos resultados maravillosos. Y por eso la paciencia es la que nos va a dejar triturar tranquilamente, tranquilamente, nuestro salmorejo blanco, ajo blanco o como queráis llamarle a esta crema fría. Que lo importante, cuanto más trituréis, después, si lo queréis colar, menos se va a quedar en el colador. Y si no lo queréis colar, pues más suave y más cremosa va a estar. Paciencia, mucha paciencia. Si por alguna razón veis que os está quedando muy espeso, añadís un poquito más de agua y no pasa nada. Pero primero triturar y triturar hasta formar una masa homogénea. Primer repaso y continuamos. Disponer en una cacerola las pechugas de pollo. Cubrir con agua y llevar al fuego. Añadir una hoja de laurel, un chorrito de aceite de oliva virgen extra y un pellizco de sal. Y dejamos hervir durante unos 15 minutos. Para el salmorejo blanco, remojar el pan sin corteza en agua fría y disponerlo en un recipiente, junto con un diente de ajo, las almendras, medio vaso de aceite de oliva virgen extra, dos vasos colmados de agua, dos cucharadas de vinagre y un poco de sal. Triturar hasta obtener una crema fina. Continuamos nuestra visita en la cooperativa panadera de Torre Perogil, donde nos están enseñando el secreto de su éxito, que consiste en la unión de los socios para mantener la calidad del pan a precios competitivos y su horno de solera. Es un horno de refractario, tiene alrededor de 20 años, está construido con unas losas de cemento, que hace la cocción de un fuego uniforme por todos los lados, conserva menos agua y sale con una textura que al paladar de la gente le gusta bastante. Requiere de un profesional echando más horas, y claro, resulta más costoso, pero ganamos en calidad y en aceptación. Gracias a su horno refractario con base de solera, se producen exquisitos panes típicos de la comarca de la misma forma en que se fabricaban a mediados del siglo pasado, dando a cada especialidad su punto justo en el interior, manteniendo la corteza crujiente. Este es nuestro despacho de pan, en el cual vendemos todos nuestros productos elaborados. Aquí viene todo tipo de gente a comprar nuestros productos, tanto niños, adultos, adolescentes, de todo tipo. Y gracias a nuestro producto competitivo, podemos mantener 12 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos. Pan tradicional elaborado en horno de solera, especialidades locales como las roscas y los violines, exquisitos sochíos con pimentón, y por supuesto, una gran variedad de dulces, son los productos que nos ofrecen desde Torre Perogil. Ay, con lo que me gusta un dulce, y tiene que acabar vídeo con un dulcecito. Pero bueno, mirad, trituramos bien, trituramos bien hasta que tenemos una crema, que nos quede esa textura cremita importante. Yo le he tenido que echar más agua. Para esta cantidad de pan, para medio kilo aproximadamente de miga de pan, tenemos que poner dos vasos colmados de agua, y os queda con esta textura. Una vez que tenemos esta textura, ya tenemos conseguido lo que es nuestro ajo blanco, nuestra especie de mazamorra con almendra que le hemos puesto. Pues mirad, de momento esto lo voy a volver a usar. Lo voy a apartar un momento, pero lo vamos a volver a usar. Ahí. Porque tenemos que ahora seguir triturando y convertir. Tenemos ya el blanco, pues vamos a buscar el verde. Bueno, entonces, nos apartamos donde queráis. Da igual, aquí mismo yo creo que sí. Este colmado, sí, este va a estar bien. Pues entonces mirad lo que hacemos. Nos cogemos. Cacito. Vamos a retirar el blanco. Podéis, decía antes, colarlo o no colarlo según gusto. Yo si está bien triturado, a mí me gusta así. Que hay alguien, por ejemplo, en casa, muchas veces alguien puede decir, pues a mí no me gusta que se note a lo mejor ese pequeño grumito de la almendra. Pues lo colamos y tan tranquilo. Lo pasáis por un colador fino y ya está. Venga, yo creo que la mitad la tenemos aquí, aproximadamente. Vamos a ver. Sí, más o menos la mitad está aquí. Pues ya tengo el blanco, lo tenemos aquí. Vamos a preparar el verde. Mirad, el verde sería muy fácil. El verde no más que buscar una hierba aromática que nos dé color, pero también sabor. Tenemos el perejil, tenemos la hierbabuena, tenemos la albahaca. Pero, ¿qué ocurre? Si nosotros hacemos, ahora mismo, ahí directamente en la cacerola donde tenemos el ajo blanco o el salmorejo blanco, donde tenemos nosotros nuestra elaboración, echamos, por ejemplo, albahaca y la batimos, ¿se va a poner verde? Sí. ¿Va a aguantar verde? No. Porque se va a seguir oxidando. Y entonces lo que nos va a ocurrir es que conforme pasa el tiempo va perdiendo color. Eso pasa tanto para este tipo de sopa fría como si queréis haceros una idea, una picada, la típica picada de ajito y perejil que le ponemos por encima al pescado. Si queréis que os aguante más tiempo verde, tenéis que hacer este pequeño truco y es darle un golpe de temperatura, en este caso a la albahaca y también cortarle la temperatura. El truco es meter en agua hirviendo, apartar y rápidamente ponerlo en agua con hielo. De esa forma, lo que conseguimos a nivel de la planta aromática, que tanto el perejil, os decía la menta. ¡Epa, pe, 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 pe! Ahí. Amador, aguántame un momento. ¿Qué? ¿No pasa nada? ¿Qué pasaría esto? ¿Qué pasaría? Siempre lo decimos en otro programa de cocina o cualquier cosa, Amador. Esto no podemos seguir, ¿no? ¿Y qué te pasa en tu casa si ocurre esto? Pues que uno va, coge un poquito de papel y aquí no ha pasado absolutamente nada. ¡Ea! Ya estamos. Seguimos. Pues lo que os decía, lo que os estaba contando, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? En agua hirviendo lo vamos a meter y vamos a conseguir que la crolofila caliente va a pasar a frío y se va a quedar bloqueada la crolofila, que es lo que le da este color verde. Voy sacando hojitas verdes, sin miedo, no pasa nada así que algún tallito, ¿eh? Que eso después lo trituramos bien. Yo creo que con esta vamos a tener suficiente. Vamos a sacar alguno más, por si acaso. Venga, este de aquí. Y a mí me gusta esto hacerlo, mirad, yo en estos días de calor cojo, por ejemplo, lo que os decía, un poquito de perejil. Lo hago, lo escaldo, lo aparto en agua fría con hielo y entonces ajito, trituro y eso lo tengo en la puerta de la nevera y cada vez que hago una carne, hago cualquier cosita, ¡cha, cha! le pego y me aguanta bien con ese color mucho tiempo. Bueno, nos preparamos porque esto tiene que estar muy poquito tiempo. Mirad, agua hirviendo, aprovecho la del pollo, añadimos, introduzco, cuento, uno, dos y listo. con esta temperatura, con este golpecito, es suficiente. Aparto en agua con hielo, lo que he conseguido ahora mismo es sacar, descomponer un poco para que me entendáis como las moléculas que tiene el color verde dentro. Ahora mismo con el calor han dicho, ¡ay, que se me escapa el color! Pero de repente le hemos metido en agua con hielo y he dicho, ¡uy! Pues lo retengo. Hemos abierto esas moléculas pero hemos conseguido que se mantengan fijas. Apartamos, ya podemos apagar el agua y podemos tranquilamente, ¿veis? Aquí, bien fresquitas, como son, muy pequeñitas, las hojas, esto se enfría muy rápido y ahora, ¿qué hacemos con estas hojitas? Mirad, qué color verde más bonito. Pues, bien fresquitas que están, le quito este tallito que hay aquí, las añado a nuestra sopa fría blanca. ¿Queremos conseguir? Veréis, que esto es un plato que es muy sencillo si decís, oye, pues hago la sopa blanca y ya está. Pero es que queremos un poquito rizar el rizo y queremos hacer la bandera de Andalucía en un plato. Llevamos más de mil programas y todavía no habíamos hecho nunca nada con los colores de la bandera nuestra, ¿no? La andaluza. Bueno, pues hoy lo vamos a hacer. Esto fuera, ahí está, y este también. Quito el cacito. Esto para lavar, eso por ahí, y ahora vamos a triturar y vais a ver cómo se va poniendo verde, que es lo que buscábamos. Aquí está. Pues mirad, empiezo a triturar poco a poco y vais a ir viendo cómo se va poniendo verde. ¿Veis cómo ya? Ahora mismo se ven como grumitos verdes, pero de momento seguimos triturando, seguimos triturando hasta que esos grumitos se conviertan en color uniforme y eso es sólo cuestión de esa palabra maravillosa que hemos dicho hace un momento, la palabra paciencia. Paciencia. Triturar, triturar, la palabra paciencia y lo que conseguimos mirar es esto, ¿veis? Tenemos motitas verdes pero el resto muy verdecito. ¿Qué queréis que esas motitas desaparezcan? Lo coláis, pero tiene que ser un colador muy fino. A mí es que no me molestan, son motitas de albahaca, eso es sabor. ¡Ea! No batimos más, esto fuera, desenchufamos, no guardo enrollando, que recuerdo a mi amigo el electricista, Enrique, no lo enrolles. Pues nada, no lo enrollamos, hacemos caso siempre. Esto por aquí, bueno, 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 bueno. Lo he probado, lo he probado y no le ha hecho falta nada de sal, está en su punto, ni de vinagre. Ha quedado suave, no nos interesa tampoco que quedara muy fuerte porque puede haber personas que digan, Enrique, no me gusta que está muy fuerte. Venga, voy a apartar, por ejemplo, aquí, que de verde igual hay un poquito más. Vamos a aprovechar porque esto hay que guardarlo al frío, mirad qué color más bonito. Parece como si fuera una salsa tártara, me recuerda a mí a veces. Las salsas tártaras que se ponen verdecitas, verdecitas. Pues nosotros aparto aquí aprovechamos bien, esto por aquí, aprovechando bien, y siempre al frío son, de hecho, el nombre genérico de todo este tipo de sopas son sopas frías, por lo tanto, mirad, blanco y verde, ahí tenemos las dos. después montaremos un plato en el que dibujemos prácticamente nuestra bandera, la bandera andaluza. Aquí, yo me acuerdo, trabajando en Estados Unidos, allí teníamos tomates amarillos y tomates rojos, y entonces hacíamos un plato que era parecido, que era un salmorejo, pero le poníamos la bandera a España, como estábamos en Estados Unidos, y venían los españoles que llevaban allí mucho tiempo trabajando, porque al final, fuera de España, es verdad, el refrán ese que dice que Dios nos cría y nosotros nos juntamos, al final nos juntábamos todos, yo decía siempre que el restaurante era como la embajada, había más españoles que en la embajada, y le ponías esos platos, y la primera reacción te gusta, sí, pero me acuerdo, y es que, yo lo he dicho muchas veces de Andalucía, los andaluces tenemos, y cuidado lo que voy a decir, me voy a explicar, tenemos la mala suerte de haber nacido en Andalucía, y la gente dice, la mala suerte Enrique, la mala suerte, porque a lo mejor si hubiéramos nacido, pues no sé, en Estocolmo, pues no echaremos de menos tanto nuestra tierra cuando salimos fuera, pero como hemos nacido aquí, es que es tan bonita que hay que echarla de menos, bueno, dicho esto, es que veis, me voy por los cerros de Úbeda, vámonos con el salpicón, salpicón sencillísimo de pollo, mirad, el pollo lo hemos apartado, le echo un cortecito, veis, está cocido, no hay problema, si lo apartáis por alguna razón, y de repente veis que no está en su punto, también le podéis dar un golpecito en el microondas, o lo volvéis a poner en el agua, vamos a trocearlo, le damos unos cortecitos, a mí no me gusta trocearlo mucho, hay personas que a lo mejor dicen, oye, pues lo podemos desmigar, sí, se puede desmigar, la cocina es un mundo libre, no nos cansaremos, nunca decirlo, pero a mí, este concretamente, me gusta darle cortes como de dados, así, y ahí nos queda, el pollo todavía está un pelín tibio, no está frío, está un pelín tibio, y aquí, también nos va a venir muy bien, un poco de contraste, la sopa fría, imaginaros, y la guarnición, un poquito tibia, oye, pues tiene su contraste de temperatura, hemos puesto el pollo, voy a poner, mirad, bien limpia, hemos limpiado, aunque de todas maneras esté limpia, yo le quito siempre la capa exterior, a la cebolleta, y si hemos cortado el pollo, todo, si veis, no hace falta limpiar la tabla, porque todo va a ir a la misma ensalada, y la carne está cocida, no hay problema, no es carne cruda, quito las hojas más exteriores, por si acaso siempre, y cortamos la cebolleta, generosa también, aquí si queréis le dais unos cortecitos, y picamos, cebolletita buena, fresquita, fresquita, y esto nos vale, por un lado, la sopa fría, podemos utilizarla como plato, tanto de almuerzo como de cena, o incluso de aperitivo, un platito de sopa fría, y lo que tenemos además, el salpicón después de guarnición, de por sí solo, siendo plato único, también nos valdría, un buen salpicón de pollo, también nos valdría, o sea que prácticamente estamos haciendo dos platos en uno, vamos a poner tomate, quitamos pedúnculo, y troceamos, con un tomate suficiente, le hacemos unos cortecitos, igual, si veis todo, de manera generosa, estamos buscando, cuanto más lo piquemos, si es verdad, a lo mejor que, puede ser más fácil de comer, pero la sensación, cuando llega a la boca, y ¡clas!, mordemos el dado grandecito de tomate, o el grado de cebolleta, o el grado de pimiento rojo, que le vamos a poner, el dado de pimiento rojo, que le vamos a poner, pues lo que conseguimos es, un poco una explosión, de sabor en la boca, entonces, quitamos aquí, con cuidado, todas las partecitas blancas, estas que tiene, el pimiento rojo, que insisto, bien lavado, quitamos, mirad cuántas semillas tiene aquí, quitamos el tallo, el pedúnculo, quito también semillitas, parte blanca, fuera, y a picar, se ha dicho el pimiento también, y el pimiento, también lo pico en dados, corto tiras, por la parte de dentro, ya sabéis, que es mucho más cómodo de cortar, sobre todo, si tenéis cuchillos en casa, regular de afilados, pues siempre la parte de dentro, tiene menos resistencia, al corte, cortamos aquí, y listo, y añadimos pimiento, yo le voy a poner todo, no voy a dejar medio pimiento, es verdad que hay días que digo, venga, con medio pimiento es suficiente, pero, es que estoy pensando, le voy a poner medio pimiento, y capaz el otro pimiento, de quedarse muerto de risa ahí, aunque también os digo una cosa, sopa fría que tenemos, la blanca que tenemos dentro, si a esa sopa fría blanca, le añadimos, un poquito más de tomate, y por ejemplo, y un pimiento rojo, pues también tenemos una cremita roja, que nos viene bien, siempre jugamos con los colores, esto fuera, y venga, a picar se ha dicho, la segunda mitad, todo lo que queréis ponerle, que vaya, que vaya, que pegue con los sabores que hay, es bienvenido, que queréis ponerle, un poquito de pepino, cortadito, que es muy fresquito, bien, que queréis ponerle, Enrique, le voy a poner un poquito, aunque lleva pollo, pero vamos a hacer un poquito el mar y montaña, le voy a poner, imagínate, unas gambitas picaditas, bien, recuerdo y un plato, que hicimos hace mucho tiempo, estaba yo estudiando hostelería, con uno de los profesores, con José Luis Tarín, hicimos, era colas, colas de cigala, con conejo, estaba bueno eso, de verdad que estaba bueno, ponemos el maíz, el mar y montaña, que combinan muy bien, ponemos el maíz, vamos a mezclar un poco, a ver, una espátula mejor grande, un cucharón, mirad, mirad que color va cogiendo, colorido, y sobre todo frescor, y le vamos a poner ahora, si veis, le falta, aunque tenemos un poquito tonalidades, con la cebolleta, pero le falta, un color, blanco, rojo, tenemos el amarillo, el maíz, yo creo que le falta el verde, pues le vamos a poner el verde, limpio, un momento, solo un poquito, quito primero el caldito, siempre con una servilleta, para que las galletas, nos aguanten más tiempo, si no las galletas se ponen, se ponen, que ni pavelas, y esto, me quedo con los aguacates, mirad, hoy os voy a proponer, algo diferente, normalmente, las cáscaras del aguacate, las tiro, hoy si queréis, podemos dejar, la cáscara del aguacate, y hacer algo, que es muy típico, en el salpicón de marisco, que es dejar, en las cáscaras del aguacate, rellenas, y emplatarla, usarla como plato, eso ahí, pues vamos a ver, cogemos, por ejemplo, para trabajar cómodos, aguacate, le damos, ahí, un corte, por la mitad, giramos muñeca, y aguacate, esto que lo quitamos, se queda, he pinchado yo bien, Amador, esto es la espada, como era del rey Arturo, a ver que la saca, el que la saque, es el rey, yo siempre que veía esas películas, decía, pero aprieta hombre, que seguro que sale, aguacate, y siempre con la parte, más amplia, de la hoja del cuchillo, la más gordita, que es la que más difícil, al ser más gorda, pues cuesta más trabajo, mellarla, porque qué coraje, un cuchillo mellado, hay cosas que dan coraje, por ejemplo, que tú tengas un cuchillo afiladito, que lo tiene en su punto, y de repente, se resbala el cuchillo, y que pasa, se cae el suelo, como cae el cuchillo, como las tostadas de mantequilla, con la mantequilla para abajo, siempre, eso es una ley, pues con los cuchillos, se te cae la hoja afuera, se acaba la punta del cuchillo, oh, qué pena, por favor, mirad, lo guardo, esto lo aprovecho, lo echamos ahí, voy guardando, este también, guardamos, esta parte que tiene aquí, un poquito más oscura, eso se lo quitamos, no pasa nada, ahora lo tiramos, que uno, uno lo que pasa, es que no tiene un radar, para saber cómo están los aguacates, por dentro, se puede saber, ya sabéis, se tocan, se ven si están más duros, pero es verdad, que muchas veces, veis, por ejemplo, pues se lo quitamos, y ya está, le quitamos la parte, que no nos gusta, ahí, y el último, voy a, trocear, el aguacate, un poco, porque vamos a hacer, exactamente igual, que con el pollo, no lo voy a trocear mucho, y una vez que esté troceado, lo pondremos, aquí, una vez que esté troceado, lo pondremos, en nuestro salpicón, y le aliñaré, con un poquito, de sal, a mí me gustó, un poquito de pimienta, vinagre, y aceite de oliva, virgen extra, no tiene más historia, entonces, hacemos así, veis, se corta, generoso, giramos, siempre, nosotros somos los que estamos cómodos, y listo, todo el aguacate, me lavo un momentito las manos, y ya solo me queda mezclar, mezclamos, mezclamos, y aliñamos, pues venga, punto de sal, el que más os guste, nosotros cogemos, y decimos, venga, generoso, sal, avisando siempre, cuidado los hipertensos, ponemos pimienta, que le va muy bien, al aguacate, a la grasita del aguacate, le pongo, chorreón, de vinagre bueno, si queréis, se le puede poner limón, ya que tienes aguacate, un poquito de limón, como queráis, y chorreóncito, ¡epaí que se me cae! de virgen extra, por encima, al igual que os digo, que las ensaladas, es recomendable, solo aliñarlas, cuando vamos a consumirlas, los salpicones, son recomendables, aliñarlo un poquito antes, porque lo que vamos a conseguir, es que todos los juguitos, y todos los sabores, se vayan mezclando, familia, salpicón de pollo, terminado, receta súper veraniega, pero todavía, nos queda emplatar, buscar esa bandera, de Andalucía, en nuestra mesa, apartar la mitad, del salmorejo blanco, por otro lado, retirar las pechugas de pollo, del agua, y dejar que pierdan temperatura, sumergir, las hojas de albahaca, en agua hirviendo, durante dos segundos, y apartarlas, en un cuenco con agua, y un poquito de hielo, para el salmorejo verde, triturar bien, las hojas de albahaca, escurridas, con la mitad, del salmorejo blanco, cubrir, y guardar al frío, para el salpicón de pollo, trocear la carne cocida, y disponerla en un cuenco, picar y agregar, la cebolleta, el tomate, y el pimiento, añadir, los granos de maíz, y los aguacates, aliñar, con un poco de sal, pimienta, vinagre, y virgen extra, y mezclamos bien, pues mirad, tenemos el aguacate, relleno, que lo hemos rellenado tranquilamente, con nuestro salpicón, y le ponemos un poquito en la base, para que nos aguante, para que no se mueva, y ahora vámonos, porque vamos a empezar, lo bonito, lo bonito, mirad, cogemos, cucharada, apoyamos, y movemos, y hacemos otra, igual, aquí, cucharada, generosa, y movemos, y ahora, como tenemos, puesto, siempre trabajamos nosotros cómodo, vamos a ponerlo, en el otro sentido, para trabajar cómodo, esto es simplemente estética, ahora vamos a hacer este emplatado, y otro diferente, y ahora cogemos el blanco, generoso, ponemos en medio, y tranquilamente, hacemos así, y sin darnos cuenta, tenemos ahí, nuestra bandera, blanca y verde, una guarnición diferente, una sopita fría, con nuestro salpicón, pero vamos más, más lejos aún, queremos hacer, un emplatado, imaginaros, solo, de nuestro salmorejo blanco y verde, después cogeis, el salmorejo blanco, y como el blanco es espesito, también, pues, vamos poniendo, en medio, hacemos así, lo podéis poner en una copa, lo podéis poner aquí, yo voy echando, y no os preocupéis, porque después el salmorejo, veis, poco a poco, le vamos ayudando, para que nos quede más bonito, vamos poniendo así, vamos extendiendo, un poquito más de blanco, creo yo, que le va a ir bien, extendemos con cuidado, de no mezclar, blanco y verde, a ver, como lo veis, bueno, si, más o menos, no, y ahora de todas maneras, le pondremos un perejil, para rematar, limpio bordes, y podemos servir, ya os aviso, los dos, tanto nuestro ojo blanco, o salmorejo, o mazamorra con almendra, como el verde, están riquísimos, este lo ponemos ahí, me lo llevo, y ahora venimos por el resto, allí tengo presentado, es que se puede presentar, de muchas formas, mirad, aquí os presento, por ejemplo, como lo podríamos poner en la mesa, blanco, salpicón, y el verde, aquí podemos poner, por ejemplo, el de la bandera andaluza, que hemos hecho, a ver, pito, pito, gorgorito, vamos con uno bonito, aquí, este de aquí, le ponemos, un verdecito, y tenemos, una bandera andaluza, o también podemos presentar, porque eso es lo bonito, de la gastronomía, que es un mundo libre, una versión diferente, con el salpicón, que estaría aquí, que le ponemos también, a ver, este de aquí, una hojita, una hojita suficiente, lo único, mirad, que yo le pondría, a la bandera andaluza, es para que el plato, sea completo, la bandera, con un poquito de guarnición, entonces, le ponemos aquí, un poquito de guarnición al lado, para que no se diga, que tampoco había salpicón, en nuestra bandera andaluza, le pongo aquí un poquito, en un ladito, para no tapar la banderita, ahí está, y tomatito, y ahora sí, ahí se queda, tenemos terminado, versión, mirad, lo vamos a poner, así pegaditos, que se vean, versión, bandera, colores de bandera, no os pedí una bandera, ondeando el viento, colores de bandera, hechas con sopa fría, y colores de bandera, también, como guarnición, varias opciones, siempre, para disfrutar, como habéis visto, de un buen pan artesano, que tenemos en nuestra tierra, nos vemos el próximo día, que seáis muy felices, cuanto más mejor. búsqueda, que seáis muy felices, con los otros, pero, con los otros,